Hola chicos, ¿cómo están? En esta nueva parte vamos a ir a Asgard, uff, por fin, pero antes, uff, aquí está nuestro Calakas favorito. ¿Conoces a Mephisto? Entonces, ¿qué pasó? Mephisto let my stepfather die in a motorcycle accident. Because of that, I was able to back out of the deal, sort of. I wound up bound to Xerathos, which turned me into the Ghost Rider. Oh. No, sometimes I'm just good old Johnny Blaze, professional motorcycle stunt rider. When I was bonded to Xerathos, it happened whenever the sun went down. Then, for a time, it happened whenever I saw injustice. But now that I'm free of that fiend, I've learned to control it. Anytime. Oh, genial. Esa es la historia del motorista fantasma. Y aquí está el Doc Strange. We must be truly wary of Mephisto's realm. The denizens of that land are without mercy. You're quite one. Ok, no tenemos tiempo para charlas, tenemos que ir a Asgard. Hay varias cosas que nos vamos a perder por el camino. Claro. Pero no importa, mientras haya más acción. Bien. Como ven, tenemos nueve equipos. Oh, por fin puedo usar al rey de Wakanda. Chawit Boxman, ¿por qué te moriste? No. Pantera Negra, te fuiste demasiado pronto. Wakanda Foradar. Ok. Vámonos. Así es, nos vamos a Asgard. Oh, brave warriors of Asgard. I have come to pay my respects to Odin. Loki. And of course, I brought presents. Behold, my tribute to the All-Father. The day of reckoning has arrived! Long have I been denied my rightful place. But now, I have the power to take it! But now, I have the power to take it! You have the power to take it! I have the power to take it! For Asgard! The Phone of Odin will be mine! Ok, chico perturbado Ok, Asgard cayó gracias a Loki Y ahora tenemos que ayudarlos, genial Ok, esto va a estar bueno Bueno, Thor va a ser protagonista exclusivo de todo este mundo ¿Quién va corriendo ahí? Ok Así que va a estar constantemente aquí A ver, tal vez tenga que cambiarlo Ajá ¿Y otro vengador? Claro Ahí está A ver, Cap Eh, volvamos a lo clásico Ah, espera Eso es Con Classic Avengers tengo más energía Eso me sirve Lo siento, Tormenta En la próxima te usamos Ok ¿Qué es esto? Ah, claro Oh, Dios No, esto ya lo hicimos Diablos, diablos, diablos Perdón End Mission Eso es Perfecto Entonces Vamos a charlar un poco con los personajes nuevamente Antes de empezar cualquier misión Sí, no tienes ni idea de lo que costó Elegir a Jhin sobre Bueno, perdón A Nightcrawler Contra Jhin ¿Quién es Odin? Odin es el más poderoso de todos los dios Y el rey de Asgard Porque de sus poderes extremos Él es necesario Seguir un día todo Una vez por un año En Odin Alguien más está viendo Que no puede correr El pequeño personaje de ahí ¿No es Thor su hijo? Thor es el hijo de Odin Como son Vaidar y Loki Aunque Loki Era su hijo en la batalla No es la sangre Entiendo ¿Quién vive aquí? Ok, entonces estaban enamorados Thor y Sif Ok, tú me vas a hablar ¿Thor? Thor Ah, ¿estuviste en la Tierra? Sí Viví ahí por un corto tiempo Porque de un rey de Odin Los dios fueron enviados a la Tierra Y dieron identidades humanas Ok ¿Qué es el puente del Bifrost? Bifrost ¿Qué es la armadura del Destructor? ¿Qué es la armadura del Destructor? Se refiere a los villanos clásicos De los Cuatro Fantásticos Y los Vengadores El grupo de villanos Bueno, ya vamos a ver quiénes son El grupo revoltoso Algo así como el grupo quebrador Algo así Ok Muy bien Entonces tenemos Dos opciones ¿Dónde está Lady Sif? Tengo que ir a hablar con ella Y enseguida Regresamos Bienvenido a Valhalla Estoy feliz de verte Hola, coronel Eh... ¿Cómo se apoderó Doom? El chico que corre otra vez Todo es debido a su ataque En la base de Omega ¿Recuerdas el serum super soldado? No lo hace si quieres Trotas para más de una batalla Pero eso es todo lo que necesitaba Él creó un montón de esas bestias Y los dejó en Asgard Ok Hay algunas teorías Pero aún no hay nada solidado Mira Right now all we've got are guesses And none of them make sense So I'm not saying anything Until we have solid facts With so many Asgardians in prison And with Odin out battling the Frost Giants Sif is now in charge None of the gods are crazy about us being here This is a sacred place to them But they realize there's no choice in the matter They need our help You're welcome Ok Vamos a guardar la partida Antes de que Se me vaya Eso es Ahora Tenemos que encontrar a Lady Sif Que si no me equivoco Tiene que estar en algún lugar específico De acá vinimos Hasta difícil encontrar algo acá Ahí está el otro tonto Ok Se lo lleva Black Panther Porque él no tuvo nada antes Ok Necesito mi muñequito de Daredevil Well of Urd Ajá Encontré el lugar Ahí está Lady Sif Sif Você� commodities Porque él no Asgard Will be free Again Mi amigos de earth Are strong Will aid Us In any way Possible Let Us hope Your friends Are strong Enough Thor For never Has Asgard Needed As much Aid como lo hace este día oscuro. Muy bien. Como niños, Thor y yo jugamos juntos, y luego, después de la vida, nos convertimos... más. Durante un momento, nos estábamos feliz, y nos pareció que nos matamos, pero no podíamos abandonar su interés constantes en Midgard, el planeta que llamas la Tierra. Y por eso, nunca nos casamos. Oh. Puedes ir ahora. Ok, el Valhalla es la entrada, así que aquí. A ver, espera. ¡Halt! Con la orden de la señora Sif, no estás permitida a entrar en la sala de los fallos honrados hasta que te has demostrado a ti mismo. Bien, probarnos a nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos eso? O sea, salvar la Bifrost, o liberar a los prisioneros de Asgard. Entonces, serás considerado un valiente guerrero. Ok. Primero, a liberar uno de los dos lugares. Entonces, tenemos pase y vía libre para seguir nuestra pequeña aventura. Ehm... Vamos a liberar... Ehm... Esta parte. Esta parte es genial. Me encanta como saltan. Ha-ha! ¡It was more wondrous than my wildest of dreams! ¡How I wish I could forever re-live the fall of Asgard! ¡It was so amusing to watch the oafish knaves as they fought in defense of their beloved city! Pero una vez por una, se realicen que todo fue perdido. Heimdall, Tyr, y incluso el maldito Balder han disfrutado de la desgracia de la desgracia. Ahora yo, Loki, soy el verdadero señor y maestro de Asgard. Y todos los que han dado a mí me están en la cadena, batidos y esperados. ¿Need I remind you, Loki, que tu hermano Thor todavía resta libre? Tu fascinación con la God de Thunder grows tiresome, Enchantress. Pero ha no he provenido a ser mejor, tiempo y tiempo de nuevo? Careful, que beauteous face will gain you only so much of my mercy. Pero she does bring a valid point to light. Thor will likely attempt to liberate the fallen warriors. Think you that I would not be prepared? Traps are plenty of weight for those who would dare to free my prisoners. Traps that even they cannot overcome. You underestimate me, Doom. After all, am I not the God of mischief? My brother and his friends will most assuredly enter Asgard. But trust me when I say they will never leave. Ok. Está bastante confiado Loki. Very good. You must now move quickly to free Balder. Only he can rally the gods and save Asgard. Asgard. Ok. Estamos en la ciudad. Y parece que tenemos que salvar a los dioses. Dos caminos. Vamos por el picudo. Buena esa trampa. Perfecto. Como siempre. Ajá. Ok. Perfecto. Esta parte me encanta del juego porque tenemos que luchar contra... Oh, genial. El Cap tiene otro nuevo poder. Jejejeje. Muy bien. Miren. Un martillo de vida. Ok. Ok. Ah, perfecto. Gracias a que pude traer a Thor. Esto funcionó. De no haber sido así, no hubiera funcionado. Ahm. Te lo has ganado. Ok. ¿Y qué hago con este martillo ahora? Ah, puedo seguir avanzando y pegar con él. Jejejeje. Perfecto. Bien. Este no es mi mundo favorito, pero está lejos de ser el peor. De hecho, ese creo que se lo llega al Mordered World. No me gusta mucho. Ok. 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 Perfecto. Que le tiremos rayitos, dice. Ok. Puedo hacer eso. Pero antes. Tómala. Loki Troll. Loki Troll. Ah, ok. Ah, son fuertes. Son fuertes de estas porquerías. Me. Moryin. I feel as mighty as Odin. What's this? The enemy has circled behind us? Attack them while I warn the others. Uh oh. Uh oh. Perfecto. Me encanta este marco. Seguro. Oh, diarios. Perfecto. Me encanta Iron Man con este. Ah, su majestad. Lo extraño. Tiene buenos movimientos. Ahora, si no me equivoco. Por acá tiene que haber un muñequito de Daredevil. Te vengo diciendo eso desde hace como 10 partes. Y todavía no encuentro el maldito muñeco de Daredevil. Bueno, pero no importa. Ahora sí, Thor, vamos a tener que hacer esa parte del... Eso, el poderoso Thor. Vamos a hacer. Oh oh. Oh oh. y por aquí vinimos perfecto no habrá nada por aquí algo secreto como una pequeña isla perfecto son todos op otro mamatísimo operado de los mamatísimo que están eso ahora hay que tirar un rayo como lo hacemos no tengo ni idea ok a dónde está el rayo no en serio dónde diablos está el rayo el rayo del poderoso thor no en serio tal vez un rayo de ironman tampoco bien parece que vamos a tener que a ver tor no tenías vos poderes de rayo de casualidad ahí está tor reich claro a ver cuánto como que cuánto necesita esto costeo bueno unos cinco millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos y yo tengo 163 mil o sea que tendría que estar haciendo esto por una a ver ajá no es tan difícil casi lo tengo ajá al diablo vamos a elegir a storm por favor por un momento va a ser al final vino al equipo ok entonces tenemos que con storm tormenta ok como que no que no se le vaya a gastar los poderes porque ahí sí que sonamos de una manera terrible ajá diablo ajá oh diablo esto fue pésimo en serio vamos a tener que hacer esto chicos Perdón Me duele los dedos Acá están Se acerca Ahí está No le des al poder equivocado Pedazo de imbécil Ahí está Entonces ahora Si tengo el poder del trueno Así que tómala Ok De lo contrario Peleábamos con un montón de trolls Y teníamos que lanzarlos contra esos muritos Lo que sea Entonces Valhalla Si Entonces esa era la onda Pero ahora nos liberamos de eso Así que esa era la onda también Ahí vamos Mis amigos No te preocupes Valder Estamos cerca de liberarte ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok Tenemos que salvar a este sujeto Obviamente Van a morir Eso Perfecto ¿Dónde está mi muñeco de Daredevil ¿Dónde está mi muñeco de Daredevil? No puede ser A esta cintura Debería rendirme ya Pero no No lo haré Tiene que estar por aquí No, no está Ok Tenemos dos entradas Dependiendo de donde entremos Tenemos que liberar a Heimdall Y al otro A Tyr Así que vamos a entrar por el lado izquierdo Porque soy súper cool Súper malote Y no me acuerdo que había acá Así que vamos a hacerlo Ah, cierto El sonido de Ajá Para progresar Acércate a la estatua de Fenris Sepa esto Que Fenris Siempre está Siempre está abierto Por la mano de De Tyr Diablos Toc toc Oh, oh Es hora de fechar Con el Flectum Tómalas El Rey de Bogacanda Sabe Ok Perfecto Creo que en este momento Debería haber elegido Spiderman Eso Toma la perro Porque hay dos enemigos De Spidey Que van a ser muy importantes En este momento Así que Tendremos que estar preparados Con él Ajá La armadura Del Dr. Doom Sí, creo que vamos a tener Que elegir a Spidey Porque me gusta La interacción Que tenemos Con unos villanos Que van a aparecer acá Así que Te me vas funado Black Panther Por el momento Spiderman Spidey Tú te vienes con el choque Con el traje clásico Obviamente Y no somos Los vengadores A Spidey Lo discriminan así Por Dios Ok Vamos de vuelta Eso A ver ¿Qué hay por acá? Dios Ah por Dios Peter ¿En serio? El poder y la tilaraña No sirven para nada Con razón Mi papá siempre dice Que si no Bueno Por lo menos En este juego Nos juntan Ahí Diablos Ah caramba Bien Pedazo Pedazo de monstruo Eso Bien Hay varias cosas Por acá Por ejemplo Para abrir esta puerta Necesito una estatua Eso Muy bien A ver ¿Dónde está esa estatua? Ah no Era una estatua Era una cajita Bien Esta cajita La vamos a usar Para poder Desbloquear Algo que vamos a necesitar No sé si es una misión Aparte Tendremos que haber Hablado con algún Personaje Seguramente No importa Lo importante acá Es que agarremos Las cosas Porque si agarramos Las cosas Por las dudas Tenemos Hecha la misión La misión La side quest Porque Acuérdense Que esto es un Tremendo RPG Creado por Raven Software Tremendo trabajo Hicieron muchachos Lástima Que los relegaron Acerca a los duty Ahora Y ahí está Perfecto Ok La mano de Tear Eso me va a venir bien Supongo Creo Y Thor Tenía Tremendo martillo Lo imaginaste Pero de igual manera Me lo hacía Tómala Perfecto Ok Poner la mano De Tear Para Do you want to Wish Do you wish To place Tear's hand In the mouth Of Fenris Yes Ahí está Porque ese es Fenris El lobo De la mitología Nórdica Algo saltó Y no se que No se vayan a caer Ninguno Porque son unos Imbéciles Que hacen Tómala Muy bien Tómala Super soldado Me encantó esta chita La verdad Está muy buena La voy a comprar En la vida real Para hacer lo mismo Quizás Eso 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 Movamos Esta cosa De lugar Ahí está Ajá Eso 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 me va a ayudar A abrir Algo Aquí Más adelante Supongo O tendría Que ir Por el otro Lado Oh Ah caramba Ah caramba Me siento Realmente Estafado De una manera Descomunal Porque Tendríamos Que Ir Por el otro Lado Ahora A abrir Eso Oh maldita Bueno Ya que Estamos Hagámoslo Que Se va a hacer Tenemos Que Salir Pelear Contra Más Bichitos Y Nos Vemos Viejo Eso Es Thor Guíanos Porque Esta Es tu Casita Eso Imagen Del Ghost Rider ¿Se puede Hablar Con Él Se puede Pegarle Muy bien Otra vez Imagen Del Ghost Rider Sepan que Heimdall The Ram Is Guardian Of The Breivost Bla 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 No tengo ni idea Otra vez Ustedes Enanos ¿Por qué Por qué Por qué Siempre Los enanos Me tienen Bronca En los Videojuegos Pasa Desde Castellan Toma Muy bien Le dimos Con Toda Ok Cuidado Perfecto Tómala 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 Sí Shoulder Tómala Si Sém Tómala Eric Tómala Te Tómala Sorry about that. Oh. Ok, creo que con esas dos hachas solamente se puede abrir esta puerta. Oh, tengo que cortar algo de casualidad. Ah, caray. Estoy como atrapado. Tal vez, KOTOR. Maldita sea, no me digas que el juego se buggeó de algún modo. Ahí está. ¿Tendrá algún orden estos cerdos? Ok, no, nada que ver. Ah, pero por acá sí. Tómala. 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 Yo. Ah, claro. Perfecto. Es un pequeño puzzle Muy bien Entonces eso quiere decir que por acá También hay otro pequeño puzzle No sin antes pelear, ¿verdad? Que genial Muy bien, ese tornado parece que es súper poderoso Ahora sí, tómala con ratos Ay, diablos 5 de rep, de rep, no sé cuánto Ay, recibo, chicos, los quiero, recibo Oh, Dios Muy bien You should have surrendered Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Ya, got it Esto es la tele más grande que hemos tenido Son of Odin stands triumphant Woo Affirmative By your command This one's out Ok Perfecto Entonces ahora movemos este Y estaríamos abierto la puertita Para agarrar lo que sea que se encuentra En esa habitación Oculta Oculta Secretosa Lo que sea Perfecto Y el premio se lo lleva Iron Man Y el Capitán América Pero este se lo va a ayudar Spidey Porque es Re capo Spidey Eso es Y no hay muñequito De estar debil todavía Me caí Me levantí Tal vez tenga que ir a algún reino O algo así por el estilo A ver si lo puedo conseguir Al diablo No hay muñequito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Jugando como un pro Perfecto 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 Ok Ok Hay que liberar Esos Sí Tienen Pinta de preservativos Pero no importa No los vamos a mencionar Eso Oh Perdón Lo dije Ok Pero para hacerlo Necesitamos Ajá Ok Eso sería todo Los troles Han sido troleados Ahora sí Por la misión Eso A ver Ok Hasta no mover Estas cajitas Lamentablemente No vamos a poder avanzar Así que hay que Colocarlas correctamente Y rápidamente Y en su lugar Y en su lugar Maldita sea Encima Encima que todo Esto Acomodar cajas El juego No pensé que iba a ser Tan larga Esta misión Pero ha sido Bastante Larguísima Ok Falta un poco De la música Destirpando la historia De Thor De Loki O de Odin Hasta inclusive Ahí te tengo Perfecto Faltaría uno Esta por allá Casi 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 Ay Lo tengo Ay Eso es Si No hace falta Que me lo recalques Estamos Haciendo las cosas Me encanta Como le dan Todos Spidey Tiene que mejorar Por supuesto Su telaraña Porque la verdad Son bastante Bastante Pobres Sus poderes En este juego Ok Siguiente Puzzle Se llevaron a Pac-Man En serio Bien La primera parte Perfecto Y ahí Está la segunda Genial Y todavía No encuentro Mirar Radio Ya falta Poco Oh Genial Ok Los tres No hay nada Por aquí ¿Verdad? Nada oculto Como una Pieza O habitación Secreta Eso Condones Liberados Ahora Por acá Había una Puertecita Que parece Que tiene pinta De que se puede Abrir De alguna manera Ya Yes Oh Ok Ok Vamos Vamos de vuelta Ahí Y ahí Quien emprieta El botón Primero Civil War Eso es Ahora Si está abierta La puerta Está cerrada La puerta ¿Por qué? No recuerdo Pero Lo que sí recuerdo Es que aquí Hay unos villanos Muy geniales Oh oh Traje el equivocado Para hablar con ellos Maldito Siempre aparece En todos Juegos Marvel Ahí está Muy bien Muy bien Tenemos que liberar a Heimdall De alguna manera De alguna manera Primero Obviamente Va a ser Liberando Las cositas De acá Eso Eso Bien, pensé que iba a tener interacción con Spidey Los villanos estos Pero no, es como que si no los conocieran Y empezaron en los cómics de Spidey Bien, todos los espejos liberados ¿Con cuál empiezo? Con este primero No, ok Segundo Ay, qué tedioso ¿No podemos liberarlo todo de una? Eso es, Heimdall liberado Ok, lo buscaremos Su cuerno ¿Dónde diablos está su cuerno? Ahí está el cuernito Aunque podríamos haber decidido que no, pero no lo hicimos Genial De encima Una misión Maldita Gracias Eso Muy bien, Cap Es una pequeña prueba de fe ¿Eso es lo que es? ¿Es Indiana Jones otra vez esto? O realmente No, si es un pozo Casi morimos Ah, ahora sí No, pero no vengan ustedes estúpidos Oh, por Dios Oh, por Dios Y no vengan a la vez 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 Para hacer cosas menos Mi capacidad mutua de controlar el aire Activaron Just as I was hit by a blast of gamma radiation Wade, eso jamás pasó He's always sending me to his amusement park Hello Deadpool Ready for a fun-filled day in Murder World? Yep, I've got my sunscreen on and I've taken my motion sickness pills So bring on the rides Oh, I don't think you understand You're going to die here I know, carnivals always slay me No, you are going to physically die Stop breathing You will cease to exist Right Should you have bumper cars here? Derrota a Dark Spider-Man, genial Okay Lo bueno es que tiene el factor curativo de watering Entonces se va a curar él solo Ah, genial, esto no va a funcionar Lo bueno es que también tiene su teletransportador en este juego No hay copia aparato Oh, qué No hay, no hay, no hay ¿En serio? Ok, creo que es mejor que salgamos de aquí Pero de una manera genial A lo clásico Deadpool Bien pendex I just wish we could have been ¡Gracias! ¡Oh por dios! Todavía esto no termina. Ahora sí. Creo que ya hemos terminado todo, así que vámonos al diablo. Ah, ahí está Dark Spider-Man. Por si se lo preguntan, ¿por qué es que estamos haciendo las misiones de cómics? Es solo una excusa barata para poner los geniales artworks o fondos de pantalla de los personajes en las miniaturas de mis videos. Quedan demasiado geniales. Así que por eso lo hacemos, lo separamos a cada uno de los videos o cómics mission. Lo que sea. Sobreviviste todo este tiempo Deadpool, pero ahora es hora del show final. Conoce a una de mis creaciones. ¡Hey! ¿Puedo entrar en el sábado del show? Porque te pareces como el chico de la cara. ¡Oh! Tú eres una esposa, Deadpool. O al menos una mitad de una. No. 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 Ah caray, acá si funcionan los poderes de Spiderman Diablo Ok Toma Toma Ah caray, está difícil el Spiderman Si se están preguntando Por qué diablos no uso el poder El superpoder de superhéroe El cosito amarillo Ah, no se preocupen Ahí lo vamos Ahora Oh, por Dios ¿En serio? Solo le podía pasar a Deadpool esto Por favor Es una Toma No puede ser Toma la Spider-Man Estúpido Gracias por un divertido Arcade Que es la devolución del cuerno de Heimdall Y el salvamiento Esto de De Praise Odin Ok Oh, ese Moon Knight Si se puede ver Es bueno Que has liberado a Heimdall Pero ahora debes hacer lo mismo Para Tyr Puedes encontrarlo A través de la puerta detrás de mí Ok Ok ¿Cuál puerta? ¿Esta? No tengo ni idea De qué diablos estás hablando Pero Supongo que Es Bueno Para la próxima Vamos a hacer eso Porque Ahora Hemos Completado Casi una hora De gameplay Para salvar A ¿Cómo te llamas tú? Bueno, no importa A ese Así que Bye bye Soy Matt Espero que te haya gustado Y solo a Deadpool Le pasa en esas cosas Maldita sea Bye bye